Atención Wiglovers que se viene una nueva review modelo Tiramisu de Delicious Hair de Rococo asimétrico con estilazo. Tiramisu es un pop de fibra sintética muy muy suave muy muy flexible con un tacto que no tiene absolutamente nada que envidear al cabello natural y lo bueno que siempre está así lavado tras lavado sin necesidad de estil. Es un pop totalmente asimétrico en forma de V. Me gusta llevarlo detrás de las orejas pero es así para que lo veáis bien y os lo voy a enseñar por detrás. Tiene una V como habéis visto muy muy marcada de manera que es un pop bastante moderno que se roza muy muy poquito con el tema de bufandas, gorros, abrigos... de manera que se roza menos que otros modelos y se mantiene en buen estado pues más tiempo. ¿Cantidad del cabello que tiene? Bajita. Yo me iría casi a densidad bajita. Absolutamente nada efecto casco. Poquitín de Permatiss si la toco un poquitín. Lo justo para darle un poquito de volumen y forma pero muy poquito. Cantidad de cabello poquita como os decía de manera que es un pop bastante bastante ligero, muy fácil de llevar para cuando empiecen los calores pues es estupendo. Este color fuego tan bonito que veis es el 8302834R. Vaso de castallo medio con reflejos y mechas, color fuego, cobrizo, súper bonito. A pesar de ser muy llamativo se ve muy muy natural. Gracias sobre todo que la raíz es un poquito más oscurecida y va un poquitín de degradado y le da ese toque de naturalidad que tanto nos gusta. Por supuesto si no te gusta este color tiran y susta en un montón de colores más disponibles tanto rubios como frescos. Es un modelo muy cómodo, muy fácil de llevar. Tiene confección a mano en las partes que realmente lo necesita que es en la parte de la raya que está de izquierda a derecha y no se puede mover de manera que esta parte se ve natural y también la parte de la frente. Lo que siempre llamamos el lace prompt o encaje frontal. Esta parte, si lo separamos, se ve totalmente natural también. Jugamos a los paracidios razonables. ¿A quién nos recuerda este modelo? A mí, a varios, pero a uno en concreto podría ser Ignite de Yon Renaud. Diferencias. Ignite tiene muchísima más cantidad de pelo y la parte de aquí tiene mucho más volumen y hace mucho más efecto casco que este modelo. Ignite es resistente al calor de manera que se puede estilizar. Tiramisu no es resistente al calor. Tiramisu tiene monofilamento en la parte de la raya de manera que esta parte se ve muy natural. Ignite no lo tiene. Solo tiene monofilamento en la parte de la frente. Si es cierto que es un poquito más ancho que este modelo y la entrada se ve natural, pero luego el resto de la raya, no. Cuéntame, ¿qué modelo te gusta más? ¿Quinite o tiramisú? Este modelo en forma de V, tiramisú, lo tenéis disponible en web serracabello.com